Pues hola a todos chicos y chicas que estáis, soy H Y antes de seguir con los vídeos de Mils Voy a hacer un vídeo rapidito para hablaros De los Godrolls, de todas las armas que podéis Obtener ahora mismo, vale Godrolls, tanto para el PvP como para El PvE, esta va a ser, por así decirlo La parte 1, porque cuando salgan El resto de armas, haré otro vídeo hablando De ellas, vale, por lo cual será la parte 2 Vale, tiene sentido, de momento hay algunas Cuantas armas que están bien, vale, pero hay Una que es extremadamente indispensable Que tenéis que farmear, y sé que muchísimos Estáis con la reclusa o la ermitaña Pero de verdad que no es para tanto Así que nada, vamos con el vídeo Bien, y para hacerlo Más sencillo, he venido a esta página De aquí, que se llama The2Foundry Vale, tendréis enlace en la descripción Es una página muy buena, donde podéis mirar Todo de las armas, todas las pers Sus estadísticas, etcétera, vale Entonces vamos a pasar, pues a hablar directamente De la reclusa, y de lo que podemos Buscar en ella, aquí siempre hay un Debate muy grande con el tema de si quiero Más manejo, si quiero más alcance, etcétera Vale, entonces yo soy fan, por ejemplo De tener mucho más alcance, porque es un subfusil Y me fastidia que a más de 2 metros No haga daño, así que para mí Calibre superior y lo que son ricochet ¿Vale? La munición de rebote Son indispensables En cuanto a las perks, empecemos a hablar De PVE, tenéis perks muy buenas Como pueden ser apetito frenético Como puede ser subsistencia O detector de amenazas Que nos dan muy buenas estadísticas de recarga Principalmente de recarga, vale Sobre todo lo que es apetito frenético Y subsistencia, pues es una recarga asistida Ya sabéis cómo va También podéis buscar refuerzo repulsor Si vais a jugar, especialmente con Hechicero de vacío, se vais a jugar con Cazadores de vacío, con la Gerifalte Es una perk extremadamente buena Y cualquiera de estas, ¿con qué lo podéis Combear? Como digo, cualquiera de estas de aquí Pues tenéis Maestro de Armas Que es un 15% de daño Que está bien, está decente Pero yo os diría que para eso Os pongáis Frenzy, que es muchísimo mejor ¿Vale? Después, lo dicho Si llevamos refuerzo repulsor Y no queréis jugar con Gerifalte Y no queréis jugar con nada de sinergias de vacío Podéis poneros rondas desestabilizadoras Si tenéis también aquí la sinergia perfecta Te hago que todos los enemigos exploten Y me pongo sobre escudo Y después, si vais a jugar con Detector de amenazas Rodeado también es una perk Extremadamente buena Especialmente para actividades más difíciles Donde los bichos os van a aguantar un poquito más Y vais a procrear Rodeado de manera común De momento estoy hablando para PVE ¿Vale? Después, otra perk interesante Medidas desesperadas También os puede ayudar a mantener Un buen bufo de daño, ¿vale? Pero como digo, esto ya es cuestión de gustos de cada uno En lo personal, yo voy a sacar Lo que es refuerzo repulsor Con rondas estabilizadoras Y probablemente busque Apetito Frenético Junto con Frenzy O con, bueno, con lo que es Medidas desesperadas Porque son pers muy consistentes Y que funcionan muy bien Y ahora, si hablamos para el PVP, ¿vale? PVP de la reclusa de la ermitaña ¿Qué buscaremos? Pues para empezar Tenemos que buscar Dynamic Sway Reduction, ¿vale? Reducción dinámica de balanceo Y después tenemos que buscar Tab de Trigger Porque son de los bufos más cómodos de llevar Y nos van a permitir tener una muy buena estabilidad También puedes llevar Frenético Porque lo puedes cargar relativamente fácil Y te va a ayudar a hacer más daño O incluso si vas a hacer partidas de 6 contra 6 Maestro de las armas También puede ser una buena opción Porque matas a alguien con la escopeta Y después ya te pones a matar a saco Con la reclusa, ¿vale? Con la ermitaña Pero como digo, para mí Este sería el rol Lo tenéis aquí, por cierto ¿Vale? Lo podéis ver aquí Y obviamente no lo he dicho Pero bueno, sería obra maestra de alcance Así que aquí tenéis Os dejo para que saquéis una capturita Del rol de PvP Y ahora que ya habéis sacado la capturita Os voy a poner el de PvE Bien, pasando con la siguiente arma Que es el pulsos de Etsy Esta especie de sin tiempo Para explicaciones de leyenda Aquí, de nuevo Volvemos a tener un dilema muy grande Entre si quieres estabilidad Si quieres manejo Bla, 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 ¿vale? Yo soy fan del alcance Aunque como es un pulsos Yo entiendo que os pongáis, por ejemplo Un freno de punta de flecha Que os ayuda a controlar muchísimo el retroceso ¿Vale? Es bastante cómodo de utilizar Después, para mí Munición de ricociete otra vez Aumentamos el alcance a tope Y en cuanto a las peps Tenemos combos muy similares A las anteriores con la reclusa Para empezar Arrancamos de nuevo PVE, ¿vale? Tenemos Feeding Friends O sea, apetito frenético Que es una de las mejores peps De recarga del juego Y con cargador mortal Es una pasada ¿Vale? Está súper súper bien Pero es que no solo con cargador mortal Sino también con actodenalina También es un combo brutal Y con frenético También es un combo brutal Así que esto como veáis Después Tenemos de nuevo Repulsos Brave Con munición desestabilizadora ¿Vale? Refuerzo más munición desestabilizadora Lo mismo Matamos Todo explota Nos ponemos sobre escudo Y lo bueno que tiene esto Es que aquí Si que tenemos Buffos como adicto a adrenalina Que hacen una sinergia brutal Con refuerzo repulsor Sobre todo Pues en hechicero de vacío Que estamos todo el rato Spameando esas granadas Y es muy fácil Matar a cualquier enemigo debilitado Ponernos sobre escudo Y sacar el máximo aumento De daño de nuestro pool Después ¿Qué más perks interesantes tenemos? Tenemos rondas Bueno Rewind rounds ¿Vale? Que no me acuerdo ahora como se es La perk que te devuelve las balas Cuando vas haciendo daño Que mi consejo en general Es que si queréis utilizar esta perk La juntéis con adicto a adrenalina O la juntéis con cargador mortal O bueno Con medidas de esperanzas Para hacer más daño Por lo cual Tiene una mejor gestión de munición Y acabar aprovechando más las balas Una maestra de recarga O de alcance Como veáis Pero para mí Mi rol ideal Yo creo que va a ser este de aquí Cargador mortal Nos da un 25% aumento de daño Adicto de adrenalina También es una buena opción De 33% Así que el que queráis Ahora pasando con lo que es el PVP Yo repetiría Cañón y munición Por un tema de alcance Y estabilidad Sobre todo el retroceso En el PVP Que sí que es más interesante Controlarlo Y freno de punta de flecha Nos da un efecto vertical Que es comodísimo de llevar ¿Vale? Después en cuanto a las perks Sin duda alguna Keepaway ¿Vale? Keepaway es la mejor perk Que podéis poneros aquí Para jugar a lo que es el Crisol El PVP Pero también podéis llevar Incluso Zen Moment Si os cuesta muchísimo Controlarlo Pero como digo Os diría que sacrificáis Ese pequeño control Por llevar Keepaway Porque es extremadamente bueno Ya tenemos básicamente Tres perks Que son muy buenas La primera de ellas Descargador mortal Que para partidas 6 contra 6 Es una buena opción Porque es muy fácil Matar a alguien Pillar el buffo Y empezar a reventar Al resto de la lobby La perk un poco más consistente En cualquier situación Que sería Headseeker Come cocos Nos ayuda a hacer ese daño extra Y también viene muy muy bien Y nos da un poquito de másis Por cierto Y después otra perk Que es medianamente interesante Que a mí en lo personal No me gusta Pero si a ti te flipa Pues póntela Es desesperado Que hacemos una baja de precisión Después recargar Nos va a aumentar La cadencia del pulso También más orientado Para el 6 para 6 ¿Vale? Si queréis 6 para 6 Desperado O cargador mortal Y si queréis 3 para 3 O series y tal Yo os diría Que come cocos Es mejor Pero bueno Yo tampoco soy El mega pvp player Así que cosa vuestra Dejo por aquí Dejo por aquí Para que saquéis La capturita del god roll Y la podéis copiar O buscar el arma Como vosotros queráis Vamos a pasar Con el jurado de arcado Versión 754,2 Madre mía Que pereza de arma La verdad Y esta justo Saqué el god roll Yo ayer Y lo estoy probando Y a ver Hay que ser honestos Va bien Así que si no tienen Ningún otro scout Va decente ¿Vale? Lo podéis utilizar Entonces ¿Qué es lo que vamos A buscar aquí? Pues lo que vamos A buscar de primeras Es un cañón El cual nos dé Alcance O nos dé manejo O nos dé estabilidad Dependiendo de cada uno Yo no tengo problema Con la estabilidad del arma Así que prefiero Tener un cañón El cual pues me permite Tener ese rango A tope Lo que sí que es Muy importante Es que de cargador Busquemos cargadores Que nos aumenten La munición A 18 balas ¿Por qué a 18 balas? Porque nos va a permitir Croquear la perk De kinetic Temos Tres veces Por cargador ¿Vale? Sin tener nosotros Que ponerle un modificador De aumento De lo que es El efecto De cargador ¿Vale? Los mozos Estos que ponemos Extra Entonces Para llevar Kinetic Trembos Que es una de las mejores Specs para PVE ¿Vale? Estoy hablando Para PVE Necesitaremos Llevar 18 balas ¿Y qué otra cosa Es muy importante? Que busquemos Firefly Y que pongamos Obra maestra De recarga ¿Por qué? Porque cuando activamos Firefly ¿Vale? Cuando activamos La Oleducernaga Nos van a dar 50 de velocidad De recarga Por lo cual nos vamos a poner En 100 Es muy sencillo Procrear todo el rato Este 100 Recargar súper rápido Hacer el daño en área Y el Kinetic Trembos Nos ayuda a matar Enemigos que sean Un poquito más Tanques Y otros roles Podéis sacar Roles como por ejemplo El que he usado yo Toda la maldita vida Impacto rápido Junto con explosivas Goz Funciona espectacular Y te vale para cualquier Actividad del juego ¿Vale? Es un pedazo de rol De la hostia No te gusta lo que es Impacto rápido Te puedes poner Rewind Rounds Que también es buenísimo Y te va a ayudar También a limpiar muy bien Y hacer mucho daño Y tener una muy buena Gestión de munición Y otro rol Que es Que es subir un short Acerca de él Es disparar para saquear Junto con munición explosiva Sobre todo Para actividades Bastante complicadas Como pueden ser Ocaso el gran maestro El modo panción Cuando salga O incluso un day one Nosotros siempre Llevamos un rol así Para poder pillar Esa munición Que se queda esparcida Por ahí De manera rápida Haremos de nuevo Máximo alcance posible Para poder jugar de lejos Sobre todo Porque si vas a llevar Un scout Probablemente seas un hechicero El cual se va a comer Una granada Y vas a ir flotando En cuanto a las perks Pues tenemos No distactions Que está bien O el lighted action Que seguramente Sea lo mejor ¿Vale? Porque nos da Más bufos Y nos permite Pues estar haciendo Lo que es Un mejor rendimiento Del arma En general Los bufos que te da De manejo Y de recarga Están bien Tampoco es la mega locura Pero están bien Y después tendríamos Munición explosiva Si queremos molestar al rival O instrumento de precisión Ya que si vamos haciendo Lo que son los headshots Nos va a aumentar el daño Para poder matar De cuatro tiros De manera cómoda O tres y un body De manera bastante cómoda Y desde muy lejos Así que también está bastante Os dejo por aquí los roles Para que los copiéis Y os voy a poner Los dos de PV ¿Vale? El que yo estoy usando Y el que recomiendo Que tengáis al menos Una copia De caracteridades difíciles Aquí tenéis PVP Vamos a pasar con el sniper De Kripta Este sniper que tenemos Por aquí Que bueno Sin más Vale Está bien Entonces es un buen sniper Y listo Aquí podemos buscar Fluted Barrel Para que nos dé Más estabilidad Y más manejo También podemos buscar Pero de punta de flecha Para directamente Tener más control Del recoil Si nos molesta mucho Disparar de manera continua Porque se os mueve el arma Y tal Entonces un poquito Lo que queráis ¿Vale? El tener manejo De los snipers Siempre viene bien Buscaremos cargador ampliado ¿Vale? En el caso de este sniper ¿Qué pasa? Que solo podemos buscar Extended Mag Y nos cancela mucho La velocidad de recarga Pero nos va a dar Una bala extra Que no nos viene nada mal ¿Qué perks tenemos útiles aquí? Tenemos plomo de oro Tenemos reconstrucción Y tenemos demoledor Con dos recargas asistidas Porque reconstrucción Se va recargando solo Y demo Cada vez que tiramos la granada Se va a recargar Y después como digo Reconstrucción Que está bastante bien Hay gente por cierto Que estoy viendo Que la gente La lleva con discordia Puede ser una buena perk Que ahora os comentaré Con qué ¿Vale? Pero antes de nada Mi objetivo Lo que yo llevaría normalmente Sería Diffron Gold O reconstrucción Junto con Redirección Es una buena opción Depende en qué situaciones Recomendación También es una buena opción Depende en qué situaciones Pero lo más consistente Sería que llevaseis Borpal Línea de fuego Si vais a hacer un GM Con colegas O incluso Box Breathing Si vais a jugarlo Para el PvP ¿Vale? Que ahora comentaremos Un poquito acerca del PvP Pero bueno Yo probablemente Llevaría este rol ¿Vale? Y me lo quedaría Por si tengo que hacer DPS O por si tengo que matar A algún bicho pesado Un poco Un campeon O lo que sea En un GM Porque está bastante bien Ahora El rol este rarete Que la gente está utilizando Es este de aquí ¿Por qué? Porque con recombinación Cargamos muchísimo Aumento de daño ¿Vale? Es bastante Bastante Aumento de daño Y la cosa Es que con discordia Podemos matar Un bicho pequeño Y de un tiro Volarnos un bicho naranja O casi un bicho amarillo Si lo tenemos Un poquito low Y ahorrarnos Esa munición Es un rol interesante Es una manera Distinta de jugar Así que si la quieres probar Por divertirte un poco Y cambiar tu manera De utilizar un francotirador Hazlo porque está Bastante bien Para el PvP Vamos directamente Al PvP Pues en el PvP Si que si buscamos Maximizar el alcance Como veis Ponernos en 100 de alcance Y buscaremos Sin distracciones O firmemente Plante ¿Vale? Firmemente asentado Porque también es una buena opción Que da mucho manejo Y tiene estabilidad Cualquiera de estas dos La que os guste Y después buscaremos Miri instantáneo Dispensablemente En cuanto a la bola maestra Por cierto En ambos casos Manejo o recarga ¿Vale? Que se había olvidado comentarlo Pero ¿Por qué buscamos Este rol para lo que es El PvP? Pues muy sencillo Porque cuanto más alcance Tengamos Más auto aim Vamos a tener Y al tener 100 de alcance Y ser un sniper pesado Con una mira Que nos da muchísimo zoom Vamos a tener mucha 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 ayuda de apuntar Así que nada Por aquí que tenéis El rol de PvP Saque capturita Y por aquí Que vamos a poner El de PvE Os dejo también El rol extra Pues si alguno Lo quiere testear Y probar A ver que le parece Bien Y pasamos con la guillotina Guillotina para PvE Hombre En PvP Pues si la vas a llevar Tampoco es una cosa Que yo tal No recomiende Pero bueno Allí ya cada uno Y lo que vamos a buscar 100% en PvE Esto es obligatorio Prácticamente Es filo entusiasta Es de las mejores Pers que tiene Especialmente para movernos Para hacer speedruns Para hacer skate Well skate Todo eso ¿Vale? Si alguien no sabe hacer Todas estas cosas Tenéis shorts en el canal Buscadlos Son super vistos Y super apoyados Así que vedlos Y básicamente Con la espada de vórtice Nos permite llegar Mucho más lejos Pero bueno Entiendo que tú quizás Eres una persona Que quiere utilizar la espada Para hacer daño En la mayor parte de las situaciones Las pets que podemos utilizar De primera columna Frenzy no está mal ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un buffo de daño Y porque lo podemos juntar Con su rawned Que es otro buffo de daño Por lo cual Este combo está muy bien Hace muchísimo daño En la mayor parte De los jefes y tal Puedes por quedar rodeado Por lo cual es una muy buena opción Crota por ejemplo Es una muy muy buena opción Pero si tú no quieres llevar Lo que es Frenzy Porque no te gusta Pues te recomendaría Que llevases Borpal Que tampoco está mal ¿Vale? Es un 10% a jefes Otro buffo que está bien Decente Y ya está Pero como digo Frenzy sería lo mejor Junto con rodear Si podemos hacer un mega setup Rarísimo Y cargar la pasiva De medias desesperadas También es una muy buena per Porque también nos aumenta Muchísimo el daño Incluso hace muy cambio Si estamos ahí Cambiando de arma y tal Pero bueno Como digo El rol más consistente Es este Otro rol bueno que tiene Pues tenemos Repulsor Punto con Desestabilizing Es un combo que les ha gustado Mucho los de Bungie Porque lo meten en todas las armas Incluso también podemos llevar Lógica de la espada Que también es una buena opción Yo para el PvP No la recomiendo Pero bueno Si queréis llevar algo para el PvP Poneos esto de aquí ¿Vale? Y Grades y Vorpal Porque si sale un titán Con la super o lo que sea Le metéis un cat Y lo mandáis a volar Pero como digo Sin más Yo os diría que Buscáis este rol para PvE Por si lo queréis Para hacer daño Así que sacad capturita Y después que me busquéis Cualquier rol Que os sea cómodo Junto con Ygrades Para salir volando Hacer los skates Y todo esto Porque mirad Trance dualista por ejemplo Es bastante bueno Junto con Ygrades Así que aquí te dice otro rol Y pasamos con la última arma El Edge Transit Que es la mejor arma Que podéis obtener Está rotísima Y de verdad Todos los que os planteéis Si quiera hacerla Raiden día 1 Fanearla Y sacarla Por favor No seáis tontos Y aquí no hay discusión Posible O sea directamente El mejor rol posible Es este de aquí Lanzamiento rápido Granadas de picos Si lanzamiento tenéis otro No pasa nada Pero granadas de picos Buscadlo 100% Es obligatorio Asesino envidioso Y bait and switch Cebo y cambio Esto es Jesucristo Está totalmente roto O sea Es una barbaridad De lanzar granadas Hace muchísimo daño Os va a ayudar muchísimo Como digo De cara al siguiente meta Porque los granadas Van a estar más fuertes Así que por favor Aprovecharlo Y no seáis tontos Otro pequeño comentario Que podéis llevar aquí Pues si sacáis la versión Que es shiny La que tiene 4 perks Podéis intentar también Tener punta de cascada En la misma columna Que el asesino envidioso Descargáis el asesino envidioso Después os cambiais A punta de cascada Y tenéis 50 balas Para disparar súper rápido Y es un combazo brutal Pero bueno Es muy complicado De sacar ese error En cambio Para el PVP ¿Qué podéis buscar Para el PVP? Podéis buscaros Heimble City Rams Que está muy bien O incluso Granadas de proximidad ¿Vale? Es un combo El cual está interesante Para el PVP Y os tenéis que llevar 100% Amplificador de impulso Esto es prácticamente Obligatorio Si no No vas a hacer Nada, nada, nada ¿Vale? Y probablemente Explosive Light Si pilláis un Orbe Sea lo mejor Pero bueno Como digo Esto es un arma full Para PVE Tenéis que sacarla 100% Porque si no Ya os digo yo Que os vais a arrepentir Así que Farmeadlo Y de momento Esto ha sido todo Lo que tenemos Por farmear Por lo que van a sacar Más armas muy interesantes Como la Mountain Top Que claramente Ya se está utilizando La versión antigua Porque la han reworkeado Y es súper meta Está rotísima Por todos lados Yo os lo digo Es una barbaridad Y probablemente Pues armas como El huido de luna O como lo que es El golpe de medianoche También sean interesantes Porque son muy queridas Por la comunidad Poco más Ahí tenéis todos los roles Tenéis el vídeo dividido Para que podáis ir Al rol que os interese Y copiarlo Sin ningún tipo de problema Y tenéis la página En la descripción Por si vosotros Queréis ver Cualquier tipo de arma O lo que os haga falta Poco más Recuerdo que me puedes Seguir en la plataforma Morada En sus redes Y que te puedo Subir como miembro Del canal Para tener los emoticonos Más guapos Que tenemos en todo YouTube Y también para tener Tu guardia exclusivo Al final de los vídeos Así que nada Me retiro mi gente Nos vemos Chao Chao